Debido al alto índice de jóvenes que han caído en las adicciones de drogas peligrosas, la Secretaría Municipal de Políticas Antidrogas ofrece atenciones en los centros de participación vecinal. Específicamente, cada jueves, en uno de los centros de participación vecinal. Por ejemplo, el primer jueves de febrero estuvimos en el centro de participación vecinal de Pacucoá, el segundo jueves en San Isidro, y ahora, mañana jueves, tercer jueves, vamos a estar en San Pedro, centro de participación vecinal de San Pedro, de 14 horas en adelante. Así que ahí le podemos recibir a las personas con problemas de adicción o a sus familiares, sus familias que necesitan asesoramiento, porque muchas veces los adictos no se quieren ir o los familiares no pueden obligarle a llevarle a los adictos, entonces igual los familiares pueden venir para asesorarse. Le damos consejería, asesoramiento, consultoría de manera gratuita, procedimientos de cómo poder encarar y tratar con un adicto para poder ayudarle a que pueda tomar la decisión de tratarse de tomar un tratamiento. ¿Cuál es la reacción que usted va notando en los familiares? ¿Hay una apertura, digamos, de la intención, por lo menos, de cambiar esta situación? Los que vienen junto a nosotros, sí. Yo sé que hay muchos que están sin interés y hay muchos conflictos, verdad, lastimosamente, por el tema de la adicción en encarnación. Pero los que vienen junto a nosotros justamente es porque quieren el cambio para sus familiares o las personas adictas quieren cambiar. Entonces nosotros le damos un tratamiento y le vinculamos con otros profesionales en el caso que la adicción esté bastante avanzada para que le den la medicación correcta como psiquiatras, psicólogos, otros trabajadores sociales. Entonces, con nosotros, también en nuestra oficina, en la réplica de la estación del ferrocarril, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde, también pueden venir acá, donde le vamos a dar también un tratamiento gratuito. Y en los centros de participación vecinal, que es excelente. Aparte, estamos también con las charlas de prevención, con las comisiones vecinales. Ahora comienza el año lectivo, vamos también a comenzar con los colegios, vamos también a entrar a las universidades y con cualquier institución que los requiera. Este viernes, por ejemplo, a las 6 de la tarde, vamos a estar dando una charla en el local de la Iglesia de Dios del barrio Itapaso, con jóvenes, adolescentes y preadolescentes del barrio. Así que también están invitados para esa actividad, lo del barrio Itapaso. Este viernes, 6 de la tarde, en el local de la Iglesia de Dios de Itapaso. Y mañana, mañana jueves, a partir de las 2 de la tarde, vamos a estar en el centro de participación vecinal del barrio San Pedro. Instan a las familias a poder ayudar a las personas, quienes han caído en las adicciones.